Como yo le comentaba Como le comentaba Hace un par de días a una amiga No escucho Como le comentaba Va a durar, no le tomes Como le comentaba un par de días Hace un par de días a ver Escucha Hace un par de días Hace un par de días Le comentaba a una amiga Miembro de este grupo también ¿Qué amiga? ¿Qué bala? Están íntimas Íntimas No sé si están matrovisas todavía ¡Wally! Sí Adelina Bueno, decía que Al paso del tiempo Ya no es lo mismo Que cada lunes, cada martes Preguntamos Que Aquí adentro vamos a ir O no sé agarrar el pedo Si no Y ahora es ¡Ah! Y ahora se está juntando tal Ya se está realizando tal Tal cual es tal Y ahora Y yo por eso ahora Estoy brindando Estoy brindando Por mis tardías Que les veo lo mejor Y ojalá compren la sala En lugar del mini split Amigas Amigas Y ahora es Y ahora es Y ahora es Y ahora es Que nos brindemos Una felicidad De una nueva pareja realizada Y que no es Eso dice Estas están dejando por todas Tres ¡Ay no! Le recomiendo a abundance Que ni si es ¿Claro? Ya le puse el anillo a la vela. ¿Qué es eso? No se puede fumar. No se puede fumar. Eso me insultó a la sociedad. ¿Sí? No se puede fumar. No se puede fumar.